¿Qué es legal la acción del Congreso de la creación de una empresa? Este esquema que se encontró y que se aprobó por el Congreso es lo que encontramos los diputados viable para sacar adelante y para que la ciudadanía tenga un mejor servicio. Bueno, si alguien conoce otro esquema, también bienvenido. A ver, no es fácil meter 11 mil millones de pesos. El Ayuntamiento no los tiene, el Gobierno de los Estados no los tiene, la CAEP no los tiene para invertir en eso. No tiene la iniciativa privada. ¿Por qué decirles no cuando ellos van a apostar su dinero a beneficio de la ciudadanía y que estaremos vigilando que se cumplan con las metas? Estaremos pendientes de que la expectativa de lo aprobado se cumpla para revocar o no la acción. Las inversiones están planteadas a ser en los próximos 30 años, pero quiero resaltar el hecho de que se ha planeado y se ha definido que el esquema sea el de una empresa mixta. La empresa mixta es aquella en la que cada año el socio privado inversionista y la autoridad se reúnen y van tomando decisiones y van ajustando las necesidades de la ciudad. No sabemos cómo va a crecer Veracruz y Madrid en los próximos 30 años. Quizás crezca mucho, quizás no tanto o quizás demasiado. Eso hará que en las reuniones y en las decisiones que se irán tomando cada año se irán ajustando las inversiones. Por lo tanto, no es algo que se decide en el minuto cero, a diferencia de la empresa mixta de una concesión tradicional. No hay cambio referente al sistema de aprobación de carizas. Quiere decir que la autoridad y el regulador es el que aprueba las carizas. Esa es una potestad que le corresponde a él y no de la empresa mixta. El chico de los trabajadores es que se ha comentado mucho. Le quiero decir que en principio la licitación no se ocupa de un despido de trabajadores. Eso lo dejamos claro porque estamos seleccionando un socio. Y el socio propone una estructura de la empresa mixta que se va a crear. El SAS continúa con sus funciones normativas y continúa también atendiendo la jurisdicción de Boca del Río. Que Boca del Río, como fue autorizado por esa soberanía, se desincorporará en un periodo de 18 meses. Es trabajo del Comité de Transición, que ya fue integrado y ordenado por el órgano del gobierno del sistema, analizar con toda la responsabilidad y con la coordinación que se debe tener con el sindicato, las medidas que se van a tomar.